al día de hoy yo le quiero pedir un favor que es muy importante usted tiene la aptitud o la actitud si usted tiene la actitud ya le hicimos eso es lo más importante realmente al día de hoy mucha gente está pasando por el proceso de encontrar trabajo pero tenemos que definir muy bien qué es lo que queremos quieres ganar dinero o quieres trabajar son dos cosas muy diferentes porque para ganar dinero hay formas muy específicas e inmediatas y la otra quieres trabajar quieres encontrar un trabajo donde puedas desarrollar tus talentos eso es otra cosa hoy los quiero invitar a que vayan a un lugar donde siempre están metidos de dónde hablo del facebook vayan a su teléfono celular por favor háganlo en este momento cuando vea este vídeo puede seguirse reproduciendo el vídeo en segundo plano habrá su facebook hábralo hagamos ese ejercicio habrá su facebook en estos momentos ya que lo abrió independientemente de la plataforma de ios o android mire va a encontrar una casita después un círculo con tres monitos ok después un monito solo ok y hasta el final del lado derecho va a encontrar cuatro rayitas pique esas cuatro rayitas ya las vio y abrió muy bien ahora váyale picando va a encontrar su página parejas y va a encontrar un apartado que se llama empleos ya lo vio ahí donde dice empleos hay dos opciones usted puede ofertar un empleo o la otra usted puede conseguir un empleo pone usted la posición que está buscando por ejemplo yo le metí locutor hacer comerciales bla bla talento en donde medios de comunicación empresas administrativos perfecto y ya me han llegado varias ofertas las cuales atiendo obviamente despuesito y durante todo el día porque hay que estar metidos dedicados al día de hoy todo es posible y las redes sociales nos están dando esta oportunidad vaya al facebook ya que está usted metido todo el día y tiene datos aproveche y si usted está buscando una posición ahí la va a encontrar no se agüite tranquilo tampoco se desespere porque lo más importante de la vida es esperar a que los tiempos lleguen porque yo le voy a decir una cosa y se lo he insistido muchas veces lo primero tiene usted listo su currículum 2 tiene usted la actitud eso es más que perfecto 3 no se desespere aguante tantito su lugar su oportunidad va a llegar en el momento justo porque cualquiera podría decir ok vete para acá trabajar ahorita y usted diría es que no estoy listo es que no puedo es que no tengo no alivianes tranquilícese pídale al cielo lo que usted quiere pero lo más importante de todo hombres mujeres todos debemos estar en esta constante búsqueda de tres cosas de ser mejores de tener actitud y lo más importante de creer en nosotros mismos tan fácil creer en nosotros mismos nada más y nada menos así que alivianes todo es posible yo y el de allá arriba se lo garantiza pero principalmente el de allá arriba todo es posible se logra lo que se planea se logra lo que se cree